El inventario 18V EMB 2980 es un vehículo Kia Rio modelo 2018 color azul presenta daño en la parte baja, daño también en ambas suspensiones delanteras fascia rota de la parte baja, cuenta con la parrilla el motor aparentemente completo, cuenta con su batería y computadora así que el motor está sucio radiador dañado de la parte baja, la tolva con el ventilador está roto la parte inferior del marco radiador está doblada suspensión delantera izquierda recorrida la llanta está prensada, su rin rayado, parabrisas no está dañado, cuenta con quemagocos pasamos al interior las vestiduras de tela, están sucias, es estándar, cuenta con estéreo varios tallones en la fascia trasera su costado derecho abullado suspensión delantera derecha se alcanza a ver ligeramente chueca el rin y la llanta están tallados, sus llantas están desgastadas y en la fascia